Este nuevo seminario, el tercero de la serie, empieza hoy. Tenemos un equipo de expertos de alto nivel. ¿Puede ser Europa una patria común ante un futuro incierto? Es la pregunta que nos haremos al final, en la sesión final. La Unión Europea, viste a todas las críticas que se pueden hacer, es un buen invento. Es un invento claramente mejorable, obviamente, pero es un lugar de estabilidad, es un lugar de debate, es un lugar de acogida, es un lugar de democracia y es un lugar de bienestar. La inteligencia artificial está ahí para quedarse, va a cambiar los procesos de selección de personal, la parametrización, el seguimiento de huella digital. Europa está regulando mucho y eso es importante. La inteligencia artificial ha tenido su primera regulación el día 8 de diciembre. Por otro lado, hay que reflexionar sobre el enfoque general de esta ley. La inteligencia artificial queda regulada como si fuese un producto, del mismo modo que los medicamentos o los textiles. Cuando probablemente estemos más ante un poder que ante un producto. Quedan muchos retos que afrontar. Queda por ver realmente si conseguimos construir, más allá de estas nuevas normativas, una verdadera Europa social donde imperen condiciones de trabajo dignas, que permitan a los ciudadanos realmente conciliar su vida laboral con la vida personal y familiar, incluyendo, como no puede ser otra manera, las obligaciones de cuidado que en nuestra sociedad y en España, claramente por el reto demográfico, van a ser cada vez más importantes.